Rosario Vega Y ahora soy yo Rosario Vega Oye, que mentiroso resultaste ser Saludo para toda la gente Y basura también Feliz Navidad 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 Y para ayudar a la dama que te satisface Toma aquí tu equipaje Y la llevaste pa'l sotel Donde me llevaste por primera vez Donde me juraste tanto amor eterno Y ahora me tiras el suelo Y no precisas mentir Yo sé muy bien lo que tú haces aquí Qué decepciones Uno a cero era para mi intuición No sé si la golpeo a ella o te golpeo a ti Pero no miras por barrer tu noche de placer Y para ayudar a la dama que te satisface Toma aquí tu equipaje No sé si la golpeo a ella o te golpeo a ti Pero no miras por barrer tu noche de placer Y para ayudar a la dama que te satisface Toma aquí tu equipaje Ay 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 ¡Suscríbete al canal!